El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Iram Almeida, intervino de forma directa para evitar que un hombre se suicidara. Amador Narcia Crespo nos lo platica. Una videollamada salvó la vida de un suicida. El domingo por la mañana, en las calles de la colonia Ejido de San Francisco Culhuacán, las cámaras de vigilancia de la policía detectaron a un hombre armado con una pistola. Al confrontarlo, el hombre apuntó hacia ellos y luego amenazó con dispararse en la cabeza. El diálogo fracasó, pero intervino un negociador más. Me di la condición psicoemocional por la que atravesaba el grado de violencia que tenía. Él tenía un grado de violencia hacia sí mismo. Manifestaba que tenía algunos problemas, había tenido problemas con su esposa, pero que él nunca había cometido alguna acción delictiva, pero entonces decía que ya no quería o no tenía sentido estar en esta vida. Ofreció brindarle apoyo para que no se suicidara. Hablé con mi gente, le dije que si hubiera las condiciones, reaccionábamos para hacer el retiro del arma. Al ver la oportunidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina lo desarmaron y evitaron que se suicidara. Bueno, cuando vimos que había intervenido directamente el secretario de Seguridad Pública, teníamos que saber qué es lo que le había dicho a esa persona. Afortunadamente, no pasó nada.